En ruinas, resultó una de las casas utilizadas por la líder del proyecto Renacer en el Campo y representante de la asociación Aspro Campo Roldanillo, Claudia Patricia Arango. La mujer denuncia que personas inescrupulosas que no están de acuerdo con los procesos que se están llevando a cabo en el lugar, prendieron fuego al bien propiedad de la Sociedad de Activos Especiales que le fue otorgado para su trabajo. Estamos liderando un proyecto Renacer en el Campo con tecnología e innovación en la finca de la Sociedad de Activos Especiales. En este predio, en los últimos meses, hemos sufrido tres atentados. El día lunes, a la madrugada, delincuentes prendieron fuego contra una de las casas del predio donde teníamos el banco de herramientas. La líder ya fue víctima en dos oportunidades anteriores de atentados con granadas. Vemos que muchas personas, muchos delincuentes no están de acuerdo con el proceso productivo que estamos llevando a cabo en la zona y con la mira en alto de convertir a los agricultores en verdaderos empresarios del campo, pero vamos a seguir nuestro empeño como líderes sociales de sacar y dignificar la labor de ellos y crear de verdad en el municipio un verdadero desarrollo económico local. Por su parte, Juan Vicente Suárez, quien hace parte del proyecto, se refirió a los hechos. Yo estoy en el proyecto Renacer y soy campesino y como pueden ver, aquí las cositas que tenía se me quemaron, como la máquina de humigar, la herramienta, una carga de abono que tenía, tenía el martillito ahí, la máquina de la corriente. La líder hizo un llamado a las autoridades para investigar el caso y dar con el paradero de los responsables del mismo, que presume serían los mismos que en oportunidades anteriores intentaron acabar con su vida.